Tuve muchos llamados, varios clubes que se interesaron Este pasado lunes se aseguró que Messi no tenía intención de renovar con el PSG Pero, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Todavía no tengo nada cerrado, pero... ¿Realmente Messi está decidido a salir del PSG o por el contrario, quiere quedarse? Pero sí que estamos hablando, obviamente Bueno chicos, vamos por partes porque han pasado bastantes cosas en las últimas horas En lo que se refiere al futuro de Leo Messi Por una parte, todo empezó este lunes por la tarde en España Cuando, desde Gijantes, Gerard Romero, el creador y productor del canal Aseguró que Leo Messi, a día 23 de enero, no tenía intención de renovar con el PSG Y que la victoria en el pasado mundial de la Argentina de Leo Messi Le había hecho cambiar un poco su pensamiento en lo que se refiere a su futuro Y es que esta información contrasta bastante con los rumores que había antes de la cita del mundial E incluso durante la misma aparecía que en ese momento el PSG A través de un contrato que muchos decían que era faraónico Había convencido al astro de Rosario para seguir en el Parque de los Príncipes De hecho, el sí se daba prácticamente por seguro Y solo quedaba la firma y saber la duración del contrato Había tres vías para dicha duración La de un año más otro opcional Un año o incluso dos Pero por lo que parece, desde el club no se han puesto nada nerviosos ante esta información Y no parecen, como decimos, haberse preocupado mucho Ya que desde el mundo deportivo y según fuentes cercanas al presidente del PSG Nasser Al-Keraifi Hay tranquilidad Y esta tranquilidad permanece con respecto al futuro de Messi Al parecer en el PSG siguen con el plan previsto Y muy pronto se espera que se dé la reunión establecida Desde hace tiempo para seguir acercando posturas entre ambas partes Entre Messi y el club francés Desde el club no dan ninguna credibilidad a rumores o noticias Y simplemente se fían de lo que están hablando con Leo Messi desde hace algunas semanas El diario Mundo Deportivo también comenta un mensaje de tranquilidad Que saldría desde el propio Parque de los Príncipes No creo que haya cambiado nada Leo quiere seguir un año más Así se habría dicho desde el seno del club Y la última parte de toda esta intrahistoria llega desde TIC Sports Y es que según la información publicada por Gaston Edoul Periodista que trabaja en esta cadena Leo Messi quiere seguir en el PSG Y no está negociando con ningún otro club Recordemos que en los últimos días habían salido informaciones que lo ligaban a Arabia Saudí Las partes estarían trabajando en dos situaciones Tanto Messi como el PSG en activar la opción que este contrato actual del argentino tiene de ampliar hasta 2024 O por otra parte firmar un nuevo contrato entre el jugador y el PSG Termin ¡Suscríbete al canal! Gracias.